El próximo martes 24 de septiembre vamos a contar con la presencia de Miguel Reb presentando su último libro que es Evita nació para molestar. Esto es en combinación también con el auspicio de la Municipalidad de San Rafael hemos trabajado con la Dirección de Cultura y también ha colaborado para poder concretar esta presentación la Universidad Nacional de Cuyo a través del área del aula magna prestándonos el aula magna de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Industria y le explicaba que más allá de la calidad profesional de Miguel solo decir que es el dibujante de Página 12 de hace más de 30 años y tiene una serie de libros importantes y es un artista de prestigio internacional por ahí muy, no acotado, sino pero vinculado a esto del dibujo no tiene alcance masivo, pero créanme los sanrafelinos y sanrafelinos que estamos en presencia de uno de los mejores, de los icónicos de esta actividad es mordaz en algunos de los dibujos, pero le pone humanidad al personaje Evita como todos nosotros, sufría, tenía sueño, tenía esperanza, tenía mucho para dar marco una época, un antes y un después, con seguridad la aparición de Eva bueno, trasciende toda su vida y bueno, hasta su época de esplendor al frente de la fundación y termina con algunos dibujos vinculados a Evita fallecida y el destrato que tuvo su cuerpo, que son temas por ahí muy sensibles pero fueron abordados desde la visión del autor repito la fecha, esto es un evento organizado por la asociación bancaria seccional San Rafael, auspiciado por la municipalidad del departamento con la colaboración de la facultad de ciencias aplicadas a la industria en el aula magna de esta casa de alto estudios martes 24, 20, 30 horas, están todos invitados y aquel que concurra con un alimento no perecedero para llevar algo de alivio a algunos sanrafelinos o sanrafelinas que hoy no la están pasando para nada bien